Se está sacando el agua de las casas, Facu, digo bien, tu zona, ¿no? Vos sos de ahí, del sur. Sí, sí, Fede, vos sabés que, bueno, yo vivo en la otra avenida, sobre Mite, que también estaba inundada esta mañana. Y esta avenida, Hipólito y Yrigoyen, son las dos grandes vidas del sur aquí, del conurbano bonaerense, se anegó completamente. Ahora ha bajado, fue increíble lo que bajó tan rápido, pero vos fijate que el agua recién estaba cubriendo todo. Hay unos autos, ustedes van a ver enfrente, que están arriba de la vereda, producto de lo que fue la inundación. Te digo, arriba había más de medio metro de agua, cuando llegamos el agua dentro de las casas, gente desde adentro sacando el agua como puede. Por supuesto que es la segunda vez que le pasa en poco tiempo, porque esto ya ha pasado el jueves también. El jueves esta gente volvió a sufrir esta inundación. Ahora, mirá, todavía falta que se vaya esta agua, pero hasta hace dos minutos, Fede, Ana, esto era literalmente un río. No pasaban los autos, no pasaba nadie. Ahora el tránsito empieza a circular de a poquito, las aguas empiezan a bajar y, por supuesto, el pedido de los vecinos, que no llueva más. Están todos rogando que no caiga una gota más, porque acá claramente estamos en la línea de Yrigoyen, en el 1.200, acá... ¿Pero siempre pasó eso, Facu, o es propio de...? Vos sabés que... Digo, de no conocer, ¿eh? No, no, es un problema histórico. Ah, bien. En Avellaneda es un problema histórico, nosotros estamos en una zona muy baja, estamos muy cerca del río de la Plata y del Riachuelo, esto implica que tenés la napa muy alta también. Entonces cualquier lluvia te anega a varias calles en el partido de Avellaneda, sobre todo en la zona de Sarandí, Doxud, en esa zona te anega bastante. Acá también te llena... Y tenés, déjame decirlo, acá tenemos uno de los mejores intendentes de Conurbano, que hacen obra, la ciudad va. Pero este problema histórico es muy difícil de resolver, no lo han podido resolver a lo largo de los años. Lo que me llama mucho la atención, Fede, es que ha bajado enseguida el agua. Y hay un pronóstico de lluvia para todo lo que... Para este fin de semana, los vecinos deben estar bastante aterrados, ¿no, Facu? Claro, para que no se siga inundando. Porque bajó ahora, pero en unas horas vuelve a llover fuerte, ¿y qué pasa? Sí. Hay trabajo, tiene que trabajar para que esto suceda. Pero es lo que están diciendo, mirá. Hay gente que todavía está... A ver si podemos hablar con la vecina que está todavía tratando de sacar el agua de su pasillo. Porque acá, miren, fíjense, esto no es nada. ¿Ves? Acá, a este local le entró el agua. Mirá hasta dónde llegó, mirá. Hasta acá tenés el agua. Todo esto es una marca del agua. Terrible. Y además... No, no, tremendo. Mirá, acá, arriba del medidor de gas, el medidor de gas, arriba, abajo del agua también. Y también una situación económica difícil para recuperar, ¿no? Y recomponer todo lo que se pierde en estas situaciones. Ese punto, August, que acabás de dar es fundamental. ¿Te entró agua en una parte donde vos tenés algún electrodoméstico, Mirá. ...lavarropas, una heladera, lo perdiste. Lo perdiste. Y no lo podés recuperar rápido. No, hay gente que no puede... No llega a fin de mes, ¿cómo compras una heladera nueva? ¿Cuánto es, Facu, de ahí, de entrada, de altura, para una referencia? Serán 50 centímetros. Por eso, mirá, mirá mis botas, ¿eh? Sí. Mirá mi referencia hasta dónde llega el agua acá, casi a la altura de la rodilla. Es tremendo. Ha llegado el agua acá. Sí, sí, es tremendo lo que... Ha movido muchos autos que están sobre las veredas, de la mano de enfrente. Nos costó muchísimo estacionar también, ¿eh? Ahora bajó. Esto era todo agua, pero hace dos minutos. Mirá, hasta acá arriba, ¿eh? Mirá. Todo esto es agua. Eso es casi medio metro, ¿no? Sí. ¿Facundo? Sí. Y más también, ¿eh? Mirá. Arriba de mi rodilla, prácticamente. Claro, vos sos alto. A mí me llegaría la cadena. Por ejemplo. Claro. Para tu referencia, no la referencia de todos. Pero hablemos de centímetros, medio metro, un poco más. Hola, señora. ¿La puedo molestar un minuto? Te veo ahí sacando, luchando con el agua. Un minuto, por favor. Vamos. No, es la segunda vez que pasa esto. ¿La segunda? La segunda vez en poco tiempo. Sí, mirá, hasta dónde llegó el agua. Hasta acá te llegó el agua. Terrible. A ver, yo estoy viendo que tenés escalera, vos dentro de todo vivís en un primer piso. Igual somos los únicos en la cuadra, de este lado. Ah. No, pero bueno, el año, el año. Hace dos días el chino que se enfrente y los chicos de los negocios que están enfrente le llegó por acá también. Acá está la marca del agua, pero arriba, acá, hasta acá decís vos que llegó el agua, casi a la cintura. Por suerte ya bajó y nada. Pero no se puede vivir así. ¿Perdió algo? Terrible. No, terrible. Perdiste algo, ¿te afectó en algo? No, por suerte no. Pero yo sé que los chicos de enfrente que tienen una distribuidora de comida de alimentos de perro, tenían agua hasta acá. Ellos tienen la comida. Se te echan perder. Pero no puede ser que pase esto. Seguramente habrá, seguramente habrán perdido comida, ¿no? Habrán perdido, hay gente que ha perdido cosas, pero esto es, ¿siempre que llueve o fue estos días? No, fue estos días. Calculo que están tapadas las bocas de tormenta, porque recién vimos que un vecino les tapó una y, bueno, bajó el agua. Ahora bajó rapidísimo, ¿en dónde? Bueno, les tapó la esquina porque debe estar tapada la boca de tormenta de la esquina. Pero no, no se puede estar así. O sea, la municipalidad lo tiene que limpiar a esto. Claro. No puede pasar esto. Y eso se ve, ¿no? Basura, esto es lo que anega, por supuesto, las alcantarillas. Sí, sí, sí. Pero bueno, nada. Esperemos que no vuelva a pasar, porque hace como cuatro años que no pasaba. No, no quiero que pase más. Preguntale cómo ve el pronóstico para los próximos días, si va a tomar alguna precaución. Pero hay gente que labura, tenés casas, en la vereda de enfrente llegó para adentro que está todo lleno de casas. No, no se puede estar así. ¿Estás así, tipo, viendo el pronóstico? A ver, que no llueva, estás tentada. No, la verdad que no, porque no pasa, hace cuatro años que no pasaba esto. Pero dos días seguidos, ahora sí voy a mirar. Lo que pasa es que ha llovido mucho también, eso... No me imagino que en la madrugada llovía mucho, la verdad que no. Bueno, pero bueno, horrible. Bueno, ¿los perritos? Bien, mirá este. Hola. Sí, lo saqué a pasear como salgo de la mañana y me encontré con el... Con el... ¿Con esto? Este te lo lleva la corriente si te lo agarras. Sí, pobrecita, es una nena. Es una nena, mirá. Bueno, gracias, señora, que tenga buen día. Bueno, fijate, Fede, Ana, chicos, ahí todos en el piso, fíjense, la basura hasta donde llegó, acá arriba, este es un salón de fiestas. Igual, Facu, la mujer de un punto importante debe estar tapada la boca de tormenta. Si vos no haces una especie de mantenimiento, de relevamiento, te va a pasar siempre, Facu. Y lo que pasa es que esto también, Fede, mirá, vos fijate lo que atrae al río, ¿no? Papeles, plástico, pedazos de madera, hojas que ya empiezan como a caerse. Todo esto es lo que anega las alcantarillas también. Mirá, te llevo y está cerrado. Esto es todo lo que trajo, te iba a decir, el río, porque prácticamente este era un río recién, Fede. Y toda esta basura es la que termina tapando las bocas de tormenta. Una señora nos comentó, la señora recién nos comentaba, que había unos vecinos destapando una boca de tormenta en la esquina. Eso pudo haber sido lo que ha hecho que esto baje, porque realmente acá recién esto era, como te digo, Fede, un río. Mirá dónde pusimos el móvil. Tuvimos que poner el móvil arriba de la vereda porque nos llegaba el agua hasta la rueda. Recién, ¿eh? ¿Puedo preguntar, Facu? Ahora ha bajado bastante. Perdón, ¿puedo preguntar si hay algún tipo de tarea de limpieza? Porque todos sabemos que lamentablemente hay dos cuestiones. Una es, por supuesto, que llovió demasiado en muy poco tiempo. Hablaban de que había llovido en media hora lo que se esperaba para todo el mes de febrero, como para que la gente comprenda por qué lamentablemente se llegó a las inundaciones. El otro punto es, perdón, chicos, que nadie se ofenda. Una cosa son las hojas, la gente es sucia, la basura está en el piso, tiran las cosas en cualquier lado, nadie cuida nada, no les importa. Y lamentablemente eso tiene consecuencias. Yo he visto y he estado en la calle miles de veces y la gente, adelante de tu propia cara, hoy creo que con los pibes más chiquititos hay otro tipo de educación. Pero en realidad la gente es sucia, somos sucios. A mí no hay ausencia del Estado desde el punto de vista municipal, porque si estuviera más presente yo calculo que estas cosas no sucederían. Si haces un mantenimiento no pasa nada. Te lo entiendo lo de las hojas. Claro. Pero también es cierto de que, a ver, voy a ir a los alrededores del canal, rompieron los tachos, chicos. Están todos los cestos de basura rotos. Son los pibes en muchas oportunidades que se cuelgan, que hacen pavada, o no sé quién los rompe. Porque no hay manera de romper un cesto que es de hierro, chicos. Es una locura. Acá, en esta cuadra de cerca del canal, había cuatro tachos. Están los cuatro rotos, quedó uno solo nada más. Digo, somos descuidados. Esto también es educación. Por supuesto que las hojas no hay manera. Sí, por eso te digo, Ana, que... Uno no va a andar en la calle levantando hojas. No, por eso... Vamos a ser sinceros, pero la basura va toda la calle, chicos. A la calle, va a los bocacalles, a las bocacalles, perdón, a lo que son los desagües. Y de esa manera después tenemos los problemas que tenemos, hay que decirlo también. Perdón, Facu. No, no, es que justamente, Ana, para agregar a lo que vos decís, es un tema, es un combo lo que tiene la belleza. Claro. Por supuesto con la basura. Porque vos fijate, plástico, unas botellas, botellas, cartones, todo esto. Ahora está en la vereda. Pero estaba recién en la calle y seguramente... Botellas, madera, papeles, plásticos, seguramente en boltonos, es algo que la gente... No sé si sos vos el que... Sí, somos nosotros. O somos nosotros con algún micrófono. Bueno. Una banana. Acá tenemos un gorila en el móvil, se la vamos a dejar para él. A ver, que nadie lo tome mal. Lo que digo es, hagamos un mea culpa, porque después cuando pasan este tipo de cosas... No sé si tenemos problemas desde acá o desde allá, chicos. Que alguien nos diga desde allá, desde técnica, por favor. Mirá. Pero, de verdad, o sea, palo, madera, y no estamos en cercanía al río. No es, a ver, el municipio de Quilmes, que estamos en cercanía al río, que lamentablemente, muchas oportunidades, el río, con las inundaciones... Las zapatillas. Siguen, avanzan sobre la ciudad y también lo que dejan es basura. Que nadie lo tome mal, no lo digo mal, pero... Y empecemos por casa, empecemos por mí. ¿Qué es eso, Facu? ¿Qué es un pedazo de asiento? Mirá, acá está, acá está lo que yo te digo. A ver. No. Esta es una... Esta es la foto de lo que está pasando. Ah, mirá, eso es lo que dijo la señora Facu, está tapada la boca de tormenta. Está tapada la boca de tormenta. No, no. No, es una bolsa de basura, chicos. Lo que dijo de una boca de tormenta de la esquina. Ah. Que fue la que cuando se deshabilitó, ahí desagotó todo. Igual acá no... Estas son dos bolsas de basura, chicos. No filtra nada por acá. Estas dos bolsas vienen con el agua y se ponen en el... Bueno, estas son dos bolsas de basura. Que los chicos lo dejaron en la calle, lo que hacen la recolección. ¿Cómo? Ojo, Facu, no te cortes con nada. No, Facu. Vamos a hacer un servicio a la comunidad. Igual. ¿Qué tan difícil? No, bueno, que... Pensé que estaba más lejos el tacho, no tenía al lado. A ver, que nadie... No, sí, tampoco iba a ser tanto. No, no, pero mirá, fíjate. No, esto está difícil. Prestá atención, prestá atención. Está enganchado. Está enganchado, Facu. Pero tenés una boca de tormenta. Me está tirando hit de adentro. ¿Viste hit? El payaso. No, chicos. Buenísimo. Pero lo que digo es, hay que hacer un mea culpa, falta de educación. Yo, y lo digo sinceramente, los pibes hoy más chiquititos, si llegás a tirar un envoltorio, te hacen un escándalo, se enojan, te retan, te dicen cualquier cosa. Yo tengo la cartera llena de mugre, porque no pido nada en la calle. Sí, pero se aprendió, todo eso se aprendió, todo eso es educación, también es concientización, que hay que separar la basura, que no hay que tirar la basura en la calle, que hay un montón de cuestiones. Lo que está pasando, y perdón que me vaya, me extienda para cualquier lado, pero lo que está pasando en el mundo, el cambio climático, también es parte de esto, chicos, lamentablemente. También es parte de esto, somos nosotros los ciudadanos los que estamos rompiendo el planeta. ¿Qué es eso que está ahí? Para mí son como envoltorios de algo. Ojo, puede ser propio de alguna fábrica. Es el fin que se utiliza para... Pero eso está claro, para envolver cajas, para envolver algo en particular. Eso está para cualquier cosa, eso te hace un escándalo. Y no solamente eso, no se degrada, lo que es plástico demora décadas, décadas y décadas en degradarse. Seguimos a la defensa de San Lorenzo, que se le complicó anoche, ¿no? Para poner ahí en el fondo la línea del... Chicos, chicos, por favor. Hasta el aire, justo un cuarto. Chicos, chicos. Chicos, la recordaste la mala noche. A ver, Facu. Un poco de humor, Facu. Dale, dale, seguimos recorriendo. No, dolida la noche de ayer. Te volví a ese lugar para que la vuelvas a sentir, ¿no? Oiga, bueno, bueno. Oiga. Quedó como raro eso, ¿no? Una amiga. Mirá cómo son las viejas construcciones, Facu, donde las... Como cuando vas caminando por la boca, las viejas... Claro, están en la altura. Medio metro de altura. En la altura, porque se ha inundado siempre. Es que acá es histórica. Las inundaciones acá son históricas. Por eso yo le digo, a ver, esto no quiero tener ninguna bandera política en esto, aunque ustedes saben que yo tengo mis ideologías, ¿no? Pero acá el Intendente, el Estado está muy presente. Hace obra, está encima de la gente, está sobre la gente. Esto, evidentemente, es algo que ha rebalsado. Y también, que haya bajado tan rápido, también habla un poco de las obras que se han hecho en el lugar. Porque antes, vos acá se inundabas y tenías para días, ¿eh? Hasta que bajaba el agua. Porque el combo que tenemos acá es que estamos como en una esquina entre lo que es el Riachuelo y el Río de la Plata, ¿sí? Todo eso, por ejemplo, la Sudestada. Cuando viene la Sudestada, no hace falta que llueva. Viene de abajo el agua. Sale de abajo. Entonces, todo esto se inunda mucho, se anega. La señora decía que hace cuatro años que no se inundaba. Bueno, hoy ha lloviado bastante. Inclusive, la otra arteria principal, Mitre, también estaba toda inundada en el día de hoy, que a mí me tocó pasar. Bueno, complicado para los ingresos y los egresos, Facu. La verdad que es una zona complicada y ya vamos a volver desde ahí. Porque la verdad que ver a la gente que saque el agua de las casas es una imagen dura. Ya vamos a volver, Facu. Gracias, muy completo.